Bien, seguimos, ya bailó la primera, parece que se viene la segunda, que quiero verlos a ellos, pará. Vienen de Ibiza, el lugar donde veranean los top, olvidate. ¿Llegaron? Estuvo Pampi de Pico ahí, estuvieron ellos también, ya llegaron, sí, gracias a Dios. Están recién llegados de su viaje de placer a Ibiza, ambos subieron fotos muy hot, mostrando sus cuerpos, incendiaron las redes sociales. Vamos a ver, el otro día Polino le dijo que no estaban a la altura del show. Yo creo que acá, olvidate, acá matrimonio. A ver, olvidate. Vamos a ver, señoras y señores, cómo va a ser este reggaetón del primer matrimonio que lo va a hacer acá. ¿Hubo algún matrimonio antes? No hubo, no hubo, sí, pero matrimonio con los aliados, con papeles. No hubo, no hubo. Para mí no hubo. Señoras y señores, representan el servicio de voluntarias para hospitales damas rosadas de Buenos Aires. Se viene una pareja hot, hot, hot. Y para este ritmo, oh, 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 señores, fuerte el aplauso para presentar al señor, Nicolás Paladini a la señora, Rocío Hirao Díaz. Hola, 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 bienvenido a la Argentina. Bienvenido. Si no trajiste las pescadas atrás. Vamos. ¡Volvieron! Pero está negro, Marcelo. ¿Qué? ¿Tomó sol? ¿Está con cara de cansado o no? Está en la jet lag. Estamos realistas. ¿Están con un color? No, tremendo. Ya te digo, me voy, nos vamos. Estamos nosotros, estamos blancotetas, olvidate. Conjuntivitis. Ah, conjuntivitis. Uy, alejate, Marcelo. Y yo le acabo de dar un beso. Están de acá. La boña. ¿Cómo? Estamos con antibióticos hace como 15 días. Yo justo hoy le decía al doctor Saldívar, vengo con el ojito y... No, pero estoy bien, estoy bien. ¿Vinieron divisas con conjuntivitis? ¿Cómo fue eso? Piojo, viste que te dicen la palabra piojo y te pican. Tenés que salir corriendo. Decís piojo y salís para el otro lado. Si viste, es igual, te lo dicen y te empieza a picar el ojo. Me quedó una sensación que estuvieron hace un año en Ibiza, no sé por qué. Más o menos, sí. No, porque, o sea, no sé, todos hablaban tanto del viaje de Ibiza, que estaban todos en Ibiza. ¿Y cuándo se fueron? ¿Estuvieron en algún momento? Impresionante. ¿Cuántos días estuvieron? Tuvimos 10 días. ¿Pero parecieron más o no? Parecieron más, pero ensayamos, ¿eh? Sí, eso es lo que iba a preguntar, a eso iba. La verdad, ¿allá ensayaron? No, no me digan que en el medio de estar en una cala y tomando un drink. Vamos a ensayar, mi amor. No, no. No, cuando volvíamos de la playa, antes de hacer el baño, los chicos y todo, nos habían dado como una cantina, un bar, que era como, está vacío, y la pasábamos, sí, y sí, porque yo no quería que se la olvide. Muy bien, o sea, mirá, ir a Ibiza ensayando, tremendo. ¿Qué sienten ustedes a través de los teléfonos celulares? ¿No? Tremendo. Están los cuatro con los teléfonos celulares. La virtualidad está. ¿No quieren verlo de su casa directamente? Y lo miran, lo escriben desde ahí, perfecto. ¿Qué trajeron, Ibiza? ¿Me trajeron algo de regalo o no? No, porque, a ver, Pico Mónaco me trajo cuatro fetas de jamón, cinco fetas de jamón. Siete euros. Voy a decir la verdad lo que hicimos. Llegamos al camarín mío, toma, Fede, una fetita para vos, con un pancito, una para el chato, una para Ripoll, otra para Guillejó, otra para mí, y se quedó ahí. Yo mínima pensé que traían, mínimo, un jamón de jabugo. ¿Trajeron algo? Ya sé que usted es dueño de una empresa como Paladini, digo, calculo que algo va a traer de friambre. Trajimos, trajimos, la próxima te lo traigo. Igual te trajo como un carrito de arena. Un carrito de arena con caracoles. Tomar del plato. Esa, señora de vos. Bueno, quiero ver, a ver, acá la tienen que romper. Marido, mujer, el primer matrimonio que va a ser el reggaetón acá. Sí, porque los otros son todos sin papel, indocumentados. Los hijos no están. ¿Cuánta expectativa? Bueno, está bueno. Los chicos no van a estar mirando. No, ya están todos, me encargué de que estén todos durmiendo. Bueno, le vamos a poner todo, tenemos muchas ganas de bailar. Ojo, pará, nosotros nos fuimos de vacaciones porque nosotros dijimos, Marcelo nos deja, Marcelo nos dio el ok, me dijeron. ¿Qué Marcelo? Sí, sí, totalmente, sí, sí. ¿Hablaron con Marcelo? ¿Qué? ¿Quién es Marcelo? Eso, amigos, eso, 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 eso. Me hacía él enojado. Bueno, señores, bueno, vamos a ver este reggaetón. No, no, acá, olvidate. Cerremos todo. Agarren el celular, miremos para otro lado, esto es tremendo. Señores, ¿qué viene? Para el Santa Frávega. Para mí, llegó el momento de nuestros amigos de Frávega que nos traen los mejores regalos para el Día del Niño. A ver. Hoy nos presenta la nueva línea de smartphone A5 y A7. Qué lindo. Ambos con cámaras de 16 megapíxeles, escáner de huella y con memoria interna de 32 gigas. Son geniales. El A5, 11.990 más. El A7, 13.990 más. No, 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 no. Se viene el Día del Niño en Frávega, frávega.com. Frávega, cerca tuyo, siempre. Señoras y señores, si viene, el matrimonio va a bailar el reggaetón. Está chequeado, ¿eh? Sí, calculo que está chequeado por la producción. Si viene Nicolás Paladini, Rocío Guirodías, música maestro. ¡Vamos! Vamos, chicos. ¡Excelente! Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Bueno. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Esto es fatal, ¿eh? Si me dices que me amas, no te voy a creer. Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. Bueno. Me dejaste mareando, solo y triste mujer. Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. ¡Vamos, listo! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Qué bueno! ¡Qué impresionante! ¡No me importa que el amor te muera! ¡Uh! ¿Se sabe que sí? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Ey! ¡Impresionante! ¡Tremendo! ¡Terrible! ¡Tremendo! ¡El mejor! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡Se fueron los de Trulalá! ¿Qué sé yo? ¿Para qué los voy a buscar a los de Trulalá? ¡No! ¡Tremendo! ¡Impresionante! ¡Vamos ahí, Bisa! ¡Dejen los teléfonos! ¡Dejen los teléfonos! ¡Cerrame la cuatro, Marcelo! ¡Basta, por Dios! ¡Basta con los teléfonos! ¡Miren esto, por Dios! ¡Miren, Nico! ¡Tremenda coreografía! ¡Impresionante! ¡Muy linda, muy linda! ¡Para el impacto! ¡Viva en día de las chicas! ¡Sensual, divina! ¡Increíble! ¡Impresionante! ¡Vamos a ver cómo lo vio el jurado! ¡Nico Cocino! ¡Qué bueno! ¡Presentado este puntaje por Noblex! ¡Noblex! ¡Noblex! ¡En el Día del Niño es el mejor regalo! ¡A ver! Elegí los auriculares Noblex con Bluetooth que además de ser regacheros no tienen cable son súper cómodos y se escuchan increíble También puedes elegir los speakers de Bluetooth ¡Mirá! ¡Noblex! ¡Qué son lo más! ¡Me encanta! ¡Vienen en muchísimos colores! ¡Son ideales para llevar tu música donde quieras! Este Día del Niño elegí uno de los productos ¡Noblex! ¡Noblex! ¡Presenta el puntaje para Nico Paladino y Rocío Guira! Días votación del señor Ángel de Brito Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Les pegaron bien las vacaciones Parece Me viene bien descansar un poco Sobre todo era la vacación de invierno de los chicos así que súper respetadas Ah, pero yo los veía en los boliches ¡Qué chico! ¡Nunca vi una foto con los chicos! ¡Boliche, boliche! Es clave llevarte a la abuela Ah, clave que cuide a los chicos Debía hacer vida de familia y cuando ya todos se quedan dormidos salimos A la calle Tené cuidado Rocío porque se está soltando Paladini y me parece que va por todo Hoy estaba prometiendo en el Twitter que se iba a desnudar que se quería sacar todo Empezó tímido y empieza a crecer poco a poco Salvo la cadera de Nico que se quedó en la aduana o se quedó en Ibiza No sé dónde quedó La verdad va mejorando gala tras gala Te va soltando Te va soltando Se nota que ensayaron a pesar de las vacaciones se nota que hay ensayo Creo que fue... Bueno, Rocío es una bomba Siempre la alojo como baila Es súper sexy Además Creo que fue después del de Laurita y Fede el reggaetón más caliente Si hubiese traído las caderas Nico la nota era un poco mejor pero es buena Señores ¡Nueve! ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien! ¡Vamos, todavía! Excelente nota en el arranque para vos, Dipi ¡No! ¡Pobre Dipi! Señores, votación Pobre Dipi no se podía... ya le costó mucho moverse Votación No, no, pero bien yo creo que va a mejorar Votación de la señora Pampita Hola Rocío, Nico, Nazarena me encantó la coreografía me encantó el principio el juego de las luces y sombras me pareció súper sexy verlos sacándose alguna de las prendas por supuesto que tiene química esta pareja pero Nico va avanzando a pasos agigantados cada vez se planta mejor en la pista Rocío es una bomba explosiva y chicos, estuvieron tremendos ¡Un fuego! ¡Espectacular! Es una noche creo que la mejor gala que hemos visto de la pareja ¡Felicitaciones! ¡Vamos todavía! Rocío pide que siga el reggaetón ¡Vamos señores! Voto secreto de la señora Pampita votación de la señora Maurya Kazan Chicos, muy bienvenidos ¡Qué placer! ¡Qué bien se viene de la vacación! A todos a Nasa a Nico a Nico y a Rocío Chicos, realmente voy a hablar con el señor Paradini porque ya sabemos lo que es Rocío es impresionante tu avance ¡Vamos Nico! No puedo creer porque además estar de vacación significa también como un relax y parecería se ve que se hallaron o hay algo en vos que saliste de un closet ¿no? del closet interno que tiene uno mismo no hace falta salir del closet para decir que uno es gay salir del closet anti prejuicio pero no comiste en las vacaciones porque yo voy 10 días a España vuelvo con una buzarda de comer tortillas los bifes los jamoncitos el jamón el queso manchego este vino tallado terrible yo no entiendo no comes pan ¿qué haces? como Sancho volvió y después de comer ¿entrenás no? ¿en dónde? después de comer entrená un poquito pero si vas 10 días ¿qué vas a entrenar? ¿qué entrenás? entrenás en una tirame un tapeo una birra es que de esa forma te puede dar los gustos que vos quieras entrenando todo lo de él un poquito me faltó sí, no, pero igual es un cachetazo a la genética esta pareja los brangelinos nuestros una cosa te quiero decir Nico para mejorar porque estás bailando como los dioses Rocío Bomba como siempre no se puede ser más sexy ¿hacés un poco así como la cabeza todo el tiempo como los muñequitos que van en los coches? sí, no te das cuenta pero hay una cosa tuya que hace de vez en cuando sí como una afirmación como que está bien no tan ahora cada vez menos pero fíjate corregí un poquito más los hombros y ya está sos un bailarín casi profesional mala pinta mucha química ebullición ningún acting de química de que bien estos chicos en la cama la ven romper porque así como hace la cama por eso tiene entre no, pero además se nota cuando la pareja es Kenchi que no es un acting mi amor hubo verdad acá hubo verdad muy bien todo las luces no puedo creer el avance extraordinario pero esa cosita me faltó pero miren mi nota creo que es muy bien el voto de la pareja es un 9 18 hasta acá ya le sacaron 10 puntos al DIPI votación final del señor Marcello Polino buenas noches participantes yo creo que para el año que viene hay que incorporar una semana para cada uno de vacaciones en algún lugar claro claro porque les va divino bueno Paladina es la versión bizarra del Tano que baila en el barco viste Gianluca Baki y se está gismetizando estaba en Ibiza le embargaron todo como tres palos y dice que no tiene todo embargado Dios mío bueno una bomba la pareja la apuesta divina me encantó chicos muy lindo buenas noches señores el voto de Marcello es un 8 26 muy bien tercer mejor puntaje impresionante en la gala de reggaetón felicitaciones del 0 al 8 una esposa y bueno es así vamos sin escala felicitaciones es recorosa querida ni el viaje a Ibiza es recorosa esta es tremenda hay que olvidar esas cosas ya está ya pasó bueno seguimos trabajando para las damas rosadas de la maternidad toda la gente que quiera colaborar me escriben a mi instagram por privado que es Rocío Virao Díaz todos juntos y bueno seguimos trabajando para ellas que para eso estamos muy bien y espero el jamón de Cabugo para la próxima te traigo te saludo así porque si no venimos con felicitaciones la rompieron señores se van Nico Paladino y Rocío Virao Díaz se viene la tercera pareja de esta noche presentado por Hipermercado